Cuando el hombre es más salvaje trata peor a la mujer Yo no sé que pueda haber sin ella dicha negocia Feliz el que la conoce y logra hacerse querer Todo el que entiende la vida busca a su lado los placeres Justo es que la considere el hombre de corazón Solo los cobardes son valientes con sus mujeres Martín Fierro